¿Dónde vamos a paciencia? Escúchame, ¿en quién lo cual ya estás? ¿En quién lo cual ya estás? ¿Dónde vamos a paciencia? Sí, ¿qué tal? ¿Dónde vamos a paciencia? Sí, voy a llamar a Cablovila, 1946 Le voy a pedir que me haga un poco más alto, ¿de qué localidad llamas? Castelar Castelar, ¿calle? Cablovila, 1946 ¿1946? Sí ¿Entre? Entre Granada y Olamón ¿Qué es lo que pasa en el lugar, señor? Un asesinato ¿Qué es lo que pasó, señor? Un asesinato ¿Qué es lo que pasó? Por favor, explíqueme Mi mujer está asesinada ¿Su mujer qué? Está asesinada ¿Quién lo mató, señor? ¿Quién es su nombre? Sí, Gustavo ¿Está sin vida? ¿Está seguro, señor? Sí Por si transmita Sí 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 Sí